Vecinos están denunciando carreras clandestinas que se realizan en la avenida Beijing Han señalado que la vía se ha convertido en una pista para grupos de jóvenes que aprovechan la noche para realizar carreras clandestinas Miércoles de Beijing Bueno señores, quiero contarles un poco lo que pasó el miércoles de Beijing La verdad es mi segunda vez que estoy yendo a este tipo de juntes Este tipo de confraternización Y pues la verdad muy hermoso, quiero contarles un poco lo que ha sucedido Han llegado varios autos Igual he visto varios amigos Hemos chalado, hasta hemos boleado De ahí la gente llegó más, la gente, los que son apasionados de los autos Igual he visto niños, adultos, señoras Se me ha sorprendido la señora Señoras Y ahí la gente veía los autos porque les gustan Los jóvenes igual, había muchos jóvenes igual Y pues la verdad Vi que en noticias se está viendo que supuestamente hay carreras ilegales Nel, Nel, Nel No, no yo no he visto hasta ahora ni una carrera ilegal en la Beijing Igual se ve que las imágenes de patrullas que están en la Beijing Pero no ha sido por el junte que ha habido en la Beijing Si no, era por un sujeto que estaba en una moto Sin casco, obviamente Y o creo que le estaban siguiendo ya unos tramos Y justamente lo paran en la Beijing No están llegando más patrullas, ¿no? Y parece que el sujeto no tenía licencia ni casco Y así que justamente le pararon en la Beijing Y la gente obviamente no pensaba Y como somos también curiosos un poquito Se juntó la gente a furiosar Y pues nada más El trabajo, es decir, el trabajo del policía Que corresponde Que cada uno esté en su máquina Y esté con su grupo de amigos Y dejemos hacer su trabajo ellos Y no nos van a molestar Eso es lo correcto Más fuerte Vámonos Señores, les explico lo que ha pasado Pasa que la policía le detuvo a uno Un motocicleta Que no tenía casco Así que como había tanta gente, ¿no? Tanto público Se amonto, ¿no? Pensaba que Lleva un poco ayudándole, ¿no? Pero es la ley, ¿no? Si no tiene casco ya Por irresponsable Pero ahora la policía ha dicho que Que no hagas tantos escándalos, ¿no? Porque podemos traer aquí un punte Pero es que escándalos Eso, mamón Ha sucedido todo eso Hemos seguido chalando Hablando Pasándolo buena onda Y Pues la verdad Después de ahí Todos nos hemos retirado Sin Sin hacer nada de Escándalos Ni carreras Pues no sé por qué Las televisiones lo hacen Quieran hacer ver Este mal deporte, ¿no? Porque lo único A los jóvenes Es que nos queda esto, ¿no? Este deporte Es hermoso deporte A muchos jóvenes Nos gustan Los motores Los autos Y pues que Un canal Que Lo haga ver Así tan mal Está mal Bueno, los Hieles de Belgin Es más por todo Para Confraternizar Entre amigos, ¿no? Y nueva Gente nueva Que quiera conocer O Entrar a este mundo De los motores Y pues eso Parece Lo bonito, ¿no? Y me gusta a mí La verdad A mí los autos Los motores Es todo Más bien Agradecernos A todo esto Porque Mi mente Está más Enfocado En los autos Y no en la bebida Nada Y pues Eso es todo señores Con eso me despido Y pues opinen ¿Qué opinan Del miércoles del G? Y agradecerlos a todos Y nos vemos Adiós